Pura música, puros éxitos, con DJ Chino Mix, la sonideraradio.com Si vamos en esta hipocresía, ¿cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? ¿Qué más quieres de mí? Si pasamos tu prueba de tu amor Y no tengo el valor, esta pata no siempre ha tenido Y me ha sido feliz, que sigamos en esta hipocresía Y no tengo más podré vivir en la misma mentira No, no vayas presumiendo, que no es lluvia del corazón Y no me queda nada más Si, te quiero ser el perdedor, que te lo hago todo Y no me queda nada más Y no me queda nada más Y no puedo seguir Esa es muy extraña sensación Que en el día de la piel, el vierno fuera de la estación Tu mirada en la mía, y no vemos en una lanzaría Y no tengo más podré vivir en la misma mentira Y no tengo más podré vivir en la misma mentira Que te lo hago todo Y no tengo más podré vivir en la misma mentira Y no tengo más podré vivir en la misma mentira Gracias por ver el video.